Vamos a cambiar de tema, Julia, hablaremos sobre migración, porque de enero a mayo, más de 48 mil ciudadanos de distintos países han solicitado refugio en México. En este porcentaje podemos ver un alto, de hecho, porcentaje de guatemaltecos que lo han hecho también. La Comisión de Ayuda a Refugiados Comar resalta que Guatemala se encuentra en el top 10 de solicitantes, ubicándose en la séptima posición con 1,754 peticiones de refugio durante cinco meses. Respecto a abril 2022, se aprecia un aumento del 24.3%, pues se sumaron en mayo 343 compatriotas que buscan protección en territorio mexicano. Los informes de la Comar detallan que Guatemala en 2022 es el cuarto país centroamericano con más peticiones, siendo superada por Honduras, Nicaragua y El Salvador. Se indica que en mayo de 2021 se habían tramitado 2,063 solicitudes de refugio de guatemaltecos, en mayo de 2020 fueron 3,005 y en mayo de 2019 3,783. Asimismo, del 2013 a abril 2022 se otorgó la condición de refugiado a 2,842 compatriotas y se rechazó la solicitud a 2,415.